¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. ¿Recordáis el set para hacer pulseras que venía en la caja sorpresa de las princesas Disney? Pues mirad, aquí lo tengo. Hoy vamos a hacer pulseras. ¡Comenzamos! Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de 3 años. Y aquí tenemos las pulseras que vamos a hacer. ¡Wow! Son super chulas. Mirad, tienen fotos de las princesas Disney. Y lo mejor de todo es que las hacemos nosotros mismos. Y aquí, por la parte de atrás de la caja, nos enseña todo el material necesario y cómo nos van a quedar las pulseras al final. A ver si nos quedan igual. Venga chicos, voy a sacar todo y empezamos. Y aquí tengo todo el contenido de la caja. Es el material que necesitamos para hacer las pulseras. Y por supuesto chicos, las instrucciones. Pues mirad chicos, aquí tengo todo el material. Tenemos avalorios con formas de diferentes colores. Morado, rosa, fucsia y azul turquesa. También tenemos estos 4 avalorios que son redondos. Estos otros que son planos, redondos y con forma de corazón. En estos pondremos las pegatinas de las princesas Disney. Y por último, el hilo elástico para hacer las pulseras. En color fucsia y en color azul. Lo primero que voy a hacer es poner las pegatinas. Este corazón de Rapunzel. Otro corazón de Cenicienta. Y el último de Ariel. Y ahora sigo con los redondos. El primero de Blancanieves. Este de Aurora. Y el último de Cenicienta. Y así es como han quedado chicos. Son súper bonitos. Ahora cojo uno de los hilos elásticos. Empiezo con el fucsia. Y en el extremo hago un nudo. Y ahora, por el otro lado, meto los avalorios. Mirad chicos, voy a juntar avalorios de distintos colores. Para hacer bolas. Wow, ha quedado chuli eh. Pues esta ahora, la meto por el hilo. Ahora sigo con el avalorio redondo. Y ahora, la imagen de Blancanieves. Ahora voy a juntar otros dos avalorios. El morado y el rosa. Wow, que chuli también. Pues lo meto por el hilo. Y así va quedando. Meto la imagen de Aurora. Y ahora la imagen de Cenicienta. Mirad chicos, así es como va quedando. Meto la última bola. Y aquí la tengo. Ya solo me falta atar los dos extremos. Y ya tengo mi primera pulsera. Y aquí la tengo chicos. Ha quedado super chuli, ¿verdad? Me gusta mucho. Venga, voy a probarla. A ver como queda puesta. Y así es como queda puesta chicos. Es chulísima. A mi me encanta. Pues ahora tengo que hacer lo mismo con el hilo azul. Y el resto de avalorios. Primero hago un nudo. En uno de los extremos. Y ahora por el otro lado, empiezo a meter los avalorios. Igual que hice antes. Voy a juntar dos colores. Ahora el morado con el azul turquesa. Wow, que chulo queda. Pues lo meto por el hilo. Y aquí tengo el primero. Ahora sigo con una de estas bolas. Y con una imagen. Voy a poner la de Ariel vestida de sirena. Continúo con esta azul. Ahora una morada. Ahora otra bola. La imagen de Cenicienta. Ahora voy a hacer otra bola de dos colores. Mirad chicos, así es como va quedando. Venga, sigo. Ahora meto esta azul. El corazón de Rapunzel. Y la última bola morada. Y aquí tengo mi pulsera. Ahora la ato. Y listo. Y aquí tengo la segunda pulsera. Ha quedado muy chuli también, ¿verdad? Venga, pues ahora voy a probarla. Así es como me queda la segunda pulsera. Y así quedan las dos. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el set para hacer pulseras de las princesas Disney. Ya veis que es súper fácil y divertido. Aterras vosotros mismos. Y ya sabéis chicos, que si os gusta el vídeo, tenéis que darle a me gusta y darle a compartir. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Y ahora chicos, no os vayáis, que voy a saludar. Hola Abby, Fran, ¿cómo estás? Guapísima. Tu hermano me ha pedido que te salude. Así que te envío muchos besitos de parte de los dos. Hola Isabela, ¿qué tal guapa? Un besito enorme. Hola Aizel, ¿cómo te va cielo? Espero que es genial. Un besito muy fuerte. Hola Luna Gómez, ¿qué tal preciosa? Un besito enorme. Hola Jimena Olivares, ¿cómo estás cariño? Te mando un besito muy grande. Hola Ana y Espinosa, ¿qué tal cielo? Te mando un besito muy fuerte. Hola Leticia, ¿cómo estás guapísima? Espero que es genial. Un besito muy grande. Hola linda Alexandra, ¿qué tal cariño? Te mando un besito enorme. Hola Paloma, ¿qué tal preciosa? Te mando un besito muy fuerte. Hola Bea Rodríguez, ¿cómo te va cielo? Espero que todo estupendo. Un besito muy grande. Hola Anelian Flores, ¿qué tal cariño? Un besito enorme. Hola Giselle, ¿cómo estás guapísima? Espero que es genial. Un besito muy fuerte. Hola Carmela Salgado, ¿qué tal preciosa? Un besito enorme. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. No me faltéis ninguno, ¿eh? Que paso lista. Nos vemos, chao chao, besitos.